Materialidad Inversal En la oscuridad Ahora me doy cuenta Que no sirve lo material Si no nos podemos amar ¿Por qué no sueñas? ¿Por qué no vives? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no sientes? Ahora me doy cuenta Que no sirve lo material Si no nos podemos amar Ahora me doy cuenta Que no sirve lo material Si no nos podemos amar 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 Si no nos podemos amar